Para Onze Branch. Que sigue fugiendo como armador por parte de los Atlético de San Germán. ¡Wow! La sembrada. Seis minutos, treinta segundos de ese segundo periodo. Ahí vino el alón. Y esto lo ha aprovechado muy bien el equipo de Los Caliduros de Fajardo. Buena entrega de suero. Mejor el tapón de Jeremy Tyler. A Ramos. Sosa. Buen movimiento. Llegó con la zurda. Cruza el balón. Va a ser arriesgado ese. Dos segundos para tirar de bien lejos. ¡Tayler! ¡Tayler! ¡Bum! Ofensiva y obviamente le quedan tres segundos. Y quiere convertir esa última posición para irse al descanso. Quizás por cuatro. Quizás por cinco. Por cuatro. O quizás por tres puntos abajo. Y Tyler Ayuso de tres. Y el rebote en buena colocación de Onze Branch. Entregó bien a Tyler. Y la enterró. No vi muchos de esos triples en México porque estuvo como refuerzo también jugando para las Panteras de Aguascalientes. Lindo para Jeremy Tyler. Tiene cuatro al hilo y dos en el juego. La colocación es lo más importante para el rebote ofensivo. En la pintura 38-28 domina Fajardo. No lo pueden dejar para muy tarde. Tejada frente a Suero. ¡Tayler lo buscó de tres! ¡Bum! 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 Jeremy Tyler en pase del armador Lance Tejada que identificó bien. Identificó muy bien cuando este jugador queda abierto. Mira cómo se trae la defensa. Sí. Y identifica. Es una asistencia. Gran asistencia por parte de...